La noche fue muy atareada, estuvimos de acá para allá, imagínate que las bailarinas se tuvieron que cambiar en el baño porque no llegábamos, no llegábamos a la hora que nos habían citado. Y de hecho, nos retaron porque llegamos tarde y fue un lío. Pero fue re lindo el tema de estar cantando ahí arriba, el saber que, bueno, si no gano, ya fue, y si gano, ¡guau! No sé, estaba muy emocionada, de hecho, no me imaginaba que iba a ganar. De todas formas, no tenía eso planeado en mi mente de que, ah, voy y voy a ganar, listo. No, no, porque son todos súper buenos y súper increíbles los que concursaron anoche y dije, bueno, no sé, no tenía nada planeado. ¿Con qué canción ganaste? Compa, mis muchachas, de Cristina Aguilera. ¿Por algo en especial elegiste esa canción? Sí, porque tiene tonos muy lindos, muy lindos, en serio. Vale, bueno, se te conoce artísticamente como Gypsy. Gypsy. Estás así en tus redes sociales. ¿Por qué Gypsy? La verdad, un día con mi mamá le dije, che, mamá, quiero un nombre artístico. Y mi mamá me dijo, bueno, de última busquemos palabras en el traductor, no sé, nos fijemos. Y le dije, bueno, dale, y agarramos y nos pusimos a buscar cosas. Y bueno, puse gitana en el traductor. Porque dije, a ver, ¿cómo se dirá gitana en inglés? Entonces puse gitana y se decía Gypsy. Y nos quedamos mirándonos con mi mamá y fue como, ¿apá? ¿Eh? ¿Me gustó? Y me puse Gypsy. ¿Por algo en especial lo de gitana? No, solamente fue como que se me vino a la mente esa palabra y dije, es esa palabra. Era esa. La que te identifica. Total. Vamos a decirle a la gente que, así como la ven, Valentina tiene... ¿Vas a decirlo vos o lo digo yo? ¿Cuántos años tenés? Lo digo yo, 13. 13 años. Increíble. No se puede creer. Uno la ve a la madre y parece que es la hermana, parece que es una amiga. Me pasó, me sigue pasando. Es increíble. Y la gente, cuando vos le decís la edad, ¿qué te dice? No, me dice que les muestro el documento porque no. O sea, imagínate que la chica de las uñas, que me hace mis uñas estas, me conoce hace bastante ya, me hace las uñas. Y ella hasta el día de estas uñas que me hizo, pensaba que tenía 17. Y yo digo, ¿cómo pensás que tengo tipo 17? No tengo pinta de 17, supongo. Es increíble. Y cuando uno la escucha cantar, bueno, ahora lo va a demostrar. ¿Trajiste algo para regalarnos? ¿Con qué canción podemos empezar? Traje, traje. Creo que vamos a empezar con Guapo Traquetero, pero he traído dos de Nicky Nicole. Buenísimo. Te escuchamos entonces. Canta Valentina Chegaray Mareca, aquí en Sonda TV. M.J.C. Guapo Traquetero Siempre quiere verme y dice que son santos, pero es un delincuente. Y hay que delincuente pa' poder tenerte. Y hay que poner pila pa' poder tenerme. Quiero todo el amor y quiero una medalla. Por descartes giles que no dan la talla. Guapo Traquetero 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 Siempre quiere verme y dice que son santos, pero es un delincuente. Que hay que delinquir pa' poder tenerte Que hay que poner pila pa' poder tenerme Quiero toda la money, quiero una medalla Por descartes, giles que no dan la talla Guapo trajetero, siempre quiere verme Y dice que son santos Pero es un delincuente realmente incoherente Guapo trajetero Siempre quiere verme Y dice que son santos Pero es un delincuente Guapo trajetero Siempre quiere verme Y dice que son santos No, no te dejes engañar No, guapo trajetero Pasen la voz de Valentina Chivaray Mareca Impresionante Muchas gracias Bien Ahí estamos viendo entonces Y con No, no te dejes engañar